¿Estás pensando en la disposición para el miércoles esta semana en dos partidos importantes con Comarquí? Sí, ya 100% recuperado, a disposición del Toro y como dices tú, partidos importantes que tenemos. Concepción allá es un equipo fuerte, un equipo que lleva mucha gente y va a ser muy complicado para nosotros. ¿Católica domingo? Católica domingo justamente. Son dos partidos que hay paso a paso, lo primero es el miércoles allá en Concepción, me imagino que queremos jugar en el Collado y después pensaremos en Católica. ¿Qué opinan ustedes los jugadores con que se esté jugando la Copa Chile cuando se juega un partido importante en la Copa América y eso hace que no se les dé la discusión que debería tener este torneo? ¿Cómo lo ven ustedes como jugadores? No, lo vemos tan importante como un campeonato nacional, sobre todo por la importancia que tiene el salir campeón de la Copa Chile, sino que te da un cupo importante a un campeonato sudamericano, en este caso por llevarlo de alguna manera. Nosotros le damos la misma importancia que el campeonato nacional, por lo mismo el Toro está poniendo lo mejor que tenemos en estos momentos para afrontar este campeonato. ¿Pero creen que se ha desprestigiado igual un poco la Copa Chile, considerando que el canal que podría transmitirlo no lo hace? De verdad nosotros a la interna no le damos mucha importancia si es más importante o menos importante un campeonato que el otro. Nosotros la Copa Chile lo enfrentamos igual que como sea campeonato nacional, lo enfrentamos con la mejor gente. Fabricio, hablando un poco de Copa América, ¿qué opinas tú de quién debería jugar de titular de la delantera en los próximos partidos de Chile? Si Chupete Suazo, ¿tú lo ves bien o si deberían darle la oportunidad quizás a Esteban Pared? Porque Chupete quizás no viene tan bien en esta Copa América. Sí, yo creo que Chupete todos sabemos lo gran jugador que es y Esteban los minutos que le ha dado Claudio Borges y no lo ha hecho mal. Yo creo que cualquiera que juegue en ese puesto lo va a hacer bien. Ahora si le sigue dando la oportunidad al Chupete, el Chupete en cualquier momento te convierte. Pato, hoy en una entrevista a Roberto Cerecera se ha referido en malos términos a Américo Rubén Cayú, el técnico de la Copa. Dijo que era un vendeúmo, que mataba a los jugadores. ¿Por qué crees tú que Roberto se habrá referido en esos términos al toro? En realidad no sabía tú me lo estás diciendo. No tengo idea por qué se habrá referido así al toro. Pero nada, deben haber dicho eso en forma de caliente. Nada, porque el Chupete tiene su forma de decir las cosas y solamente desearle suerte en Católica, que no me cae duda que le he hecho. Los refuerzos que presentaron en Serena fuiste jugando durante el primer semestre. Y si comenzamos a observar, fuiste el más parejito dentro de todos los que llegaron de afuera. ¿Cuál es tu proyección ahora para el segundo semestre? Porque a veces cuando se llega a un club, pues Chupete con el respeto, pero no tiene la misma característica de Colo-Colo. Tiene que ir en un porcentaje. Tomarte la camiseta de titular, Gallego te dijo que ibas a ser el titular por izquierda. ¿Cuál es el proyecto para el segundo semestre? Seguir trabajando de la misma manera. Como bien lo dijiste tú, yo llegué aquí a Colo-Colo y tenía que ganarme la camiseta. Nadie me dijo que iba a ser titular o iba a ser reserva. La misma tendencia, si querés, de este segundo semestre. Ganarme la camiseta. Si le doy la tranquilidad al Tolo por ese lado, bienvenido sea. Y yo lo primero es ser titular y lo otro es que le vaya bien individualmente a uno y también al grupo. Gracias muchachos. Chao, gracias a vos. Gracias.